Bueno, capítulo 1, la información vinculada a esta joven hija de Hugo Chávez y su vinculación a través de un reportaje a lo que podría ser un caso de corrupción. El nombre de María Gabriela Chávez, una de las hijas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, está sonando en estos días en Argentina y no precisamente por la causa de los pobres. Resulta que Brasil le vende arroz a Venezuela a 300 dólares la tonelada. Uruguay exporta el grano a Venezuela a 337 dólares la tonelada. Pero cuando el arroz vino de Argentina el año pasado, después de una negociación en la que estuvo involucrada la hija de Chávez, Venezuela lo pagó a más de 600 dólares la tonelada y la compra totalizó unos 23 millones de dólares. Lo curioso es que la compañía exportadora argentina, BioArt S.A., era una desconocida hasta el otro día en la industria arrocera de ese país. La cara visible de BioArt S.A. es Roberto Viñati, un admirador declarado de Néstor y Cristina Kirchner y también de Chávez y del chavismo. Resulta que Viñati viaja frecuentemente a Venezuela y en febrero del año pasado, poco antes de comenzar los embarques de arroz, se le vio en Caracas en compañía de la hija de Chávez y de Carlos Chepi, embajador de Argentina en Venezuela. ¿Por qué el gobierno de Cristina Kirchner le dio permiso exclusivo a esa compañía para las exportaciones de arroz argentino a Venezuela? ¿Qué papel juega María Gabriela Chávez en esa exclusividad? Contacto en Buenos Aires con Matías Longoni, que es el autor del artículo en el diario Clarín, que ha destapado esta olla de la que lo que sale no tiene olor a arroz, tiene un muy mal aroma. Señor Longoni, bienvenido. Buenas noches, gracias. ¿A qué huele? Huele mal, sí. Huele a sobreprecios para pagar sobornos, claramente, porque son muy elevados los sobreprecios, no son justificables para nada bajo ninguna circunstancia. Ustedes lo decían bien ahí en la introducción. El arroz argentino, como el brasileño y el uruguayo que se exporta a Venezuela, tiene un valor real de forma. O sea, en los puertos argentinos de 350, los hubo 390 dólares, como mucho. Pero este arroz estaba llegando a Venezuela, o sea, saliendo a Argentina a 606 dólares por tonelada y llegando a Venezuela a cerca de 700 dólares. O sea, con un sobreprecio de 200 dólares, casi un sobreprecio de 40% es muy elevado. Y además que se repite el otro caso, porque lo que descubrimos también en el diario Clarín es que también se importaron desde Venezuela 41 mil toneladas de maríz argentino. En este caso, en este caso, se facturó a 390, es decir, casi 400 dólares por, y aquí el propio Estado dice que es el valor remarcado de ese arroz y es el 220. O sea, aquí el sobreprecio es mucho más elevado todavía. Y entonces nos da la pauta o la sospecha de que ese dinero puede quedar como comisión o como soborno en algunos de los dos países, ¿no? O en los dos países. Es algo que todavía debemos ilucidar. Hay un historial de casos que por lo menos, como mínimo, están nublados en cuanto a la forma en que se realizan cuando se hacen negocios entre algunas empresas de Argentina y de Venezuela, ¿correcto? Sí, claramente desde 2004, cuando ambos países relanzan sus relaciones bilaterales con la presidencia de Néstor Kirchner y Hugo Chávez. Y Julio De Vido, por el lado argentino, al menos, comienza a ser la voz cantante de todos los negocios. No hay negocio que se haga con Venezuela aquí en Argentina que no deba pasar por el filtro, por la decisión política del ministro de Planificación, Julio De Vido. Bueno, desde allí hubo incluso investigaciones judiciales por sospecha de que había también sobreprecios en la venta de maquinaria. Bueno, el conocido caso de Antonini Wilson y la baliza cargada de dólares que se detuvo una medianoche en el aeropuerto argentino, en un vuelo oficial. Está rodeada de la relación de sospechas. Yo mismo he investigado el año 2012, junto a colegas venezolanos, algunos convenios bilaterales que eran muy dudosos porque se anunciaban en reuniones con toda la pompa, reuniones presidenciales. En este caso, en noviembre de 2011, se anunció entre Hugo Chávez y Cristina Fernández Kirchner, por ejemplo, la construcción de 10.000 viviendas en el estado de Calabó, lo recuerdo bien, para una empresa que se llamaba Conlac y que recién aparece fundándose o creándose formalmente con ese nombre un mes después aquí en Buenos Aires. O una empresa que se llamaba Grupo TAC, que iba a construir fábricas socialistas en Venezuela y que aquí no existía el Grupo TAC y que en realidad terminó siendo de una vida personal de la ex embajadora Alicia Castro. Vemos que la relación es oscurantista, está llena de sospechas. Y el encanto de este caso del arroz es que la información sobre los precios ha quedado en evidencia por primera vez. Y entonces da para tirar mucho más desde la punta del oído. Señor Matías Longoni, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, gracias a ustedes. Un gran gusto. Joslin Sánchez es periodista, es activista, directora del movimiento Voluntad Popular. Buenas noches. Hay un ángulo fascinante cuando se habla de María Gabriela Chávez. Sí, Pedro, yo tengo una teoría con este caso. Escuchando esta noticia, que es otra de los cientos de casos de corrupción a los que el venezolano ya no estamos sorprendidos de escuchar. Después que el señor Jordani hace esa carta, ahora la corrupción parece ser la bandera de los... Ex titular de la economía venezolana. Exacto. Después de esa carta que se ha abierto públicamente un bloque en contra de Maduro y de una política que se está realizando actualmente, pues la corrupción parece ser la bandera de ese grupo. Y me llama la atención que, pues, en Venezuela hay un factor que es la transición, Pedro. La transición está haciendo mover muchos cuadros de la oposición, del gobierno, y está todo el mundo armando sus cuadros. Maduro necesita ganar tiempo, Maduro está tratando de generar... Viene una política que para nosotros en Venezuela es el paquetazo, vienen unas medidas económicas muy fuertes. Él necesita, para eso se lleva este asesor cubano, él necesita, pues, acentuarse en el poder. Por el otro lado están sus detractores, la gente radical, que evidentemente ve que en Maduro ya no puede seguir el chavismo. Y para eso están preparando a la hija de Hugo Chávez. Ella siempre ha sonado, ya hay encuestadoras que la están midiendo, y sorpresivamente ella sale muy mejor evaluada que Maduro y que Diosdado Cabello, y que un señor como Ramírez. El chavismo no tiene otra figura que pueda unir a las bases. El chavismo no tiene otra figura que pueda decirle, está bien, no lo hemos hecho bien, estamos perdiendo el legado de Chávez, Chávez debe estar revolcándose de donde quiera que esté, pues tiene que venir una figura que una al chavismo y que pueda salvar el legado para ellos, mantenerse en el poder, y esa es la hija de Chávez. Esa información tiene que haberla dado alguien del gobierno. Sorprendente lo que se avecina. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Ya regresamos.